Yo, you see me? Rich me, Ibo, danda, danda, das We come a mad, Razz Bass Tú me robaste al corazón como un criminal Bebe, yo no perdón de Carlos Esto lo siento por ti, no perdón de silica Criminal, crick criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, crick criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Chura lia hai tu m'nei jodil ko Nazar nahi chura na sanam Badal ke meri tu m'a zindaga n'i Quehi badal na jaana sanam Badal ke ahokabito mal dunyame Badal na jae yedil ko'i isi tamandame Tú me robaste al corazón como un criminal Bebe, yo no perdón de Carlos Esto lo siento por ti, no perdón de silica Criminal, crick criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, crick criminal Tu estilo, tu flow, papi, muy criminal Me kill a man down to the finish Blow them brains out Badal bye 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 Me kill a man down to the finish Blow them brains out Raspast Smoky like a blunt a messi, smokey 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 like a Tú me robaste al corazón como un criminal Esto lo siento por ti, no puedo silica Criminal, cri-criminal, tu estilo autoflow baby muy criminal Criminal, cri-criminal, tu estilo autoflow baby muy criminal Criminal, cri-criminal, tu estilo autoflow baby muy criminal